Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Verónica, soy acompañante terapéutico y el profe Ale me invito a hacer unas actividades con ustedes que espero que les sirvan, que la practiquen, que la pasen lindo, esa es la idea, que todos disfruten, que podamos hacer esto en familia. Y bueno, vamos a utilizar elementos que seguro tenemos en casa, por ejemplo, arroz, polenta, porotos, lentejas, espuma de afeitar podría ser también, diferentes texturas de tela, pinturas, siempre y cuando no sean tóxicas. Y bueno, vamos a elegir, ahora que los días están lindos, llenos de sol, vamos a elegir un lugarcito afuera, vamos a tirar una lona, podemos hacer una pileta chiquita, y bueno, la idea es anticiparle a los niños, no lo que vamos a hacer, para que ellos sepan y conozcan las diferentes texturas. Siempre digo, nunca forzando, siempre anticipándole, mostrándole de a poco los materiales, para que ellos los vayan conociendo, para que tengan aceptación. Los que no los aceptan, obviamente no los vamos a exigir a que lo haga, eso va a ir de a poco. Siempre tenemos que hablar de manera de que ellos entiendan que es una actividad que les va a hacer bien, que va a conocer otras cosas. Acuérdense que los niños, en sus características, muchas veces son sensibles, muy hipersensibles a veces a las texturas, a los ruidos. Entonces tenemos que repetar y darnos cuenta de todos esos sonidos que los molestan. Por ejemplo, de la ropa en sí que usan, hay algunas texturas que les parecen muy irritables. Entonces, siempre ser flexibles en eso. También en la comida, muchas veces ellos no pueden asimilar lo crocante o lo viscoso, por ejemplo, el puré. Entonces tenemos que repetar, tenemos que ser flexibles con esas cosas, ¿sí? Si no le gusta el puré, obviamente que no lo voy a hacer un puré. Esa es la idea, de ir conociendo y que no la pase mal, porque eso influye mucho en el estado emocional y conductual del niño, ¿sí? Por eso hay que conocer bien, si estamos con un día para jugar, juguemos, y si no, hay que respetarlo, ¿sí? Todo esto siempre les aconsejo que lo hagan de a poco, que las texturas las vayan conociendo de a poco ellos, que los vayan tocando, que la vayan asimilando. Bueno, la idea de esto, de las texturas, es que ellos obviamente reconozcan las diferentes texturas y de a poco ir graduando para que ellos asimilen todas las texturas. Esto con el tiempo, siempre respetando los tiempos. Bueno, la idea es que ellos manipulen y nosotros los ayudemos a, por ejemplo, el arroz, ir pasándoselo, que lo toquen, que lo asimilen con el cuerpo. Lo mismo pasa con la espuma. La espuma la podemos ir poniéndole en la carita, jugar nosotros con ellos, enchastrarnos un poco y pasarlo re lindo, que sea una actividad amena, ¿no? Que la pasen bien todos, que sea un disfrute total para todos. Esa es la idea, ¿sí?